Desde ayer y hasta el próximo lunes se llevará a cabo el Buen Fin, durante el cual cerca de 160 negocios de la ciudad establecieron descuentos que van desde el 10 hasta el 80%. La decisión 2012 del Buen Fin superó a nivel nacional los 141 mil millones de pesos y la meta establecida este año es de un 10% adicional, es decir 14 mil millones más que el año anterior. Mira, en esta ocasión nosotros esperamos a nivel nacional que se inscriban todavía, porque todavía estamos inscribiendo negocios, más de 250 mil establecimientos en todo el país, de los cuales nosotros traemos un registro aproximadamente de 160 negocios aquí con sus respectivas sucursales. Tenemos negocios de todo tipo, zapaterías, farmacias, mueblerías, tiendas de ropa, mercados, supermercados, etc. Cervantes Arenas indicó que la Profeco será la encargada de revisar que los establecimientos cumplen con las promociones y descuentos anunciados. En la página de internet de Canaco es posible consultar las empresas y promociones que participan en el Buen Fin en Mexicali. Es muy importante, ¿por qué? Porque aunque ustedes vean una lona o un cartel que diga el Buen Fin, puede ser que ese negocio no esté registrado y entonces posiblemente no les respeten la oferta que se esté dando. Con información de Jorge Benítez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com